Cancioncita japonesa, ¿eh? Cancioncita japonesa que andaba escuchando a Jun y se la copié. No me importó. Siempre me dice que le copio la música para los streams. Es lo que hay. Es lo que hay. Ya está. ¿Cómo están? Día feriado hoy. Bienvenidos a un nuevo streamsazo. Que ya se lanzaron los John Van Jack de Travis Scott. Se los advertí el miércoles de la semana pasada. Muy probablemente los lance Jordan mientras Travis Scott está haciendo su performance en los Grammys. Y fue lo que ocurrió. Ayer salieron en la página y se agotaron como en 40 segundos. Ni siquiera me dio chance de estar pendiente. También se me olvidó, honestamente. Y es que ni siquiera pude ver los Grammys. No sabía ni dónde verlos. No sabía en qué momento iba a estar Travis Scott en su performance, en su concierto. Así que ni estuve al tanto de lo que ocurrió. Lo que sé es que se lanzaron. Que podemos ver acá mismo en la página de Travis Scott que dice Sold Out. Efectivamente se llaman John Van Jack. Y el primer color que se lanzó, el primer color que vemos de esta silueta, de este sneaker, de este nuevo proyecto de Travis Scott con Jordan, es como el color reverse mocha. Es literalmente el mismo. Por fin se lanzaron. Ya hemos visto la caja. Ya hemos visto todo. Ahorita les voy a mostrar un video donde se ve más a detalle. Y la reventa está por los cielos. Y es porque salieron súper limitados. ¿Por qué? Porque como es la primera vez que lanzan este sneaker, como es una nueva silueta, un nuevo proyecto, lo hacen más exclusivo, más limitado. Y pues ya veremos para cuándo se van a lanzar globalmente. Porque esto solo fue un lanzamiento previo en la página de Travis Scott. Y era una oportunidad que no podía desaprovechar Jordan definitivamente. No podían dejar pasar ese chance. Ya están los Zone for the Mute cargados en Adidas Confirm. ¿En serio? Mentira. ¿Los Adidas Country? Porque esos iban a salir para Fall Winter 24, ¿no? ¿Es en serio? ¿No? Bueno, es que yo no estoy en Confirm. Quería ver, porque cuando revisas en la página de Adidas, te aparece lo que está en Confirm también. Pero bueno, supongo que tendré que entrar directamente a la aplicación. O quizá es en otro país. Pues, ¿qué coño? Pero sí, ahorita quiero que hablemos un poquito más de estos John Van Jack para que hablemos un poquito de la silueta, del color que se lanzó y para cuándo deberíamos ver este producto globalmente. En México y en otros países. Que eso va a ser relevante. Porque tengo un poquito de información al respecto. Y otra cosita es que... Hace rato, Jun y yo, con mi padre y sus padres, la madre y el padre de Jun, fuimos a una cafetería llamada Tierra Garat, ¿no? ¿Tierra Garat? ¿Es Terra? Yo siempre he pensado que se llama Tierra Garat. ¿Es Terra? ¿Es Tierra Garat, no? Según yo. Tierra suena como de película de ciencia ficción. Ya, sí, es Tierra Garat. Bueno, fuimos a la cafetería porque resulta que queríamos ir al boliche y no pudimos. Estaba atascado. Por lo mismo de que es feriado, pues todo el mundo andaba pendiente de ir al boliche hoy. Pues, ¿qué coño? Ni siquiera nos dejaron pasar porque nos dijeron que ya estaba full y que no iba a haber cupo hasta mañana. Dijimos, bueno, vámonos a un café, nos comemos un pancito, tal y tal. Pues resulta que cuando yo estoy ahí sentado, de repente veo un brother que se me hizo un poco conocido. Digo, fuck, este no es... Este no es el científico que hace videos en YouTube. Y ya después lo vi bien y dije, ah, sí es, sí es. Era Javier Santaolalla. Estaba literalmente ahí, al frente mío. Me miró y todo porque seguro le pareció chistoso mi gorrito. Pero no lo saludé. No lo saludé. Me hubiese gustado saludarlo. Son de esas cosas que te tardas un poquito y ya después se va y dije, fuck, no lo saludé al señor Javier. Para los que no sepan quién es, es un científico importante que crea contenido en YouTube sobre temas científicos y también ha aparecido en el podcast de The Wild Project y en otros proyectos de otros creadores de contenido en redes sociales. Y fuck, no lo saludé. Me quedé triste. Pero bueno, ahí estaba y hasta sé que sí es él porque subió una historia hoy y dijo, por fin en México, algo así. Yo dije, fuck, qué lástima. Pero ya está. Experimentos con Mike. ¿Qué es eso? Eso no sé qué es. Pensé que te había... Pensé que habías reunido a la familia para... No, 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 ¿qué es eso, Miguel? Ya te estás emocionando. Lo malo es que... ¿What? Es que duró 50 segundos la venta. Sí, fue lo que dije. Supuestamente se agotaron a los 40 segundos o algo así. Los Jumban Jack. Pero bueno, ahorita hablamos del tema a detalle. ¿Cómo te atreves a no saludarlo? Dice Soto. Yo sé, la cagué un poquito. Pero es que estaba pensando que iba a pedir. Apenas estábamos llegando. No sé. Son de esas cosas que tienes que hacer en caliente, pero pues no lo hice. Ya está. Saludos, Milor. Otro directo que puedo ver por fin. Bienvenidos a todos. Espero que pasen un buen rato acá conmigo. Y por cierto, ya muy pronto viene el nuevo lanzamiento, la nueva colaboración de Bad Bunny con Adidas. Ya tenemos fecha. Lo hablaremos. Paciencia. Y estamos haciendo el stream un poquito más tarde porque justo íbamos a ir al boliche, pero pues no se pudo. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Efectivamente. También te mando un abrazote de vuelta, de regreso. Eso es Jumban Jack en México para marzo, Milor. A ver, eso es lo que están diciendo todos de que los Jumban Jack van a llegar en marzo. Esa era la información que yo también tenía porque incluso he visto que personas que trabajan en Lost han estado como compartiendo imágenes de esto. Entonces quiere decir que vienen. Vinch el 31072020 lanzó a X100 bits. Lord Pedro, ¿todavía me recomiendas comprar los Travis Scott Low? ¿O es mejor esperar o crees que está muy sobrevalorado, Slor Pedro? Los Travis Scott Low. No, están muy caros. No te compres ninguno. Espérate que salgan los nuevos colores. Este año vienen los Canary Yellow. Vienen muchos. Vienen también los Oliva. Unos que supuestamente son como color beige con el Sush Negro. Espérate. Espérate a ver si logras conseguir alguno de esos a precio de lanzamiento. Y si no lo logras, igual a precio de lanzamiento deberían estar un poco más accesibles en reventa que los colores que se han lanzado en los últimos años. Así que no vayas a gastar tanto dinero en eso ahorita. Me parece una tontería, Ángel. Aguántate y gracias por los bitsazos. Siempre veo el stream en YouTube y al fin lo puedo ver en vivo. ¡Carlos! Bienvenido, coño. Qué bueno que puedas estar por acá. Y te mando un abracín y espero que estés muy bien. Y bueno, el punto es que sí, parece que los John Van Jack van a salir para el mes de marzo globalmente. Y he estado viendo personas que trabajan en Lost compartiendo imágenes de esta campaña de John Van Jack. Entonces, tiene sentido que vayan a llegar muy pronto. Tiene sentido además porque los acaban de lanzar en la página de Travis Scott. Y yo creo que el periodo de dejarlos un mes como exclusivo de la página de Travis Scott, eso crea bastante hype. Lo pueden revisar, por ejemplo, en StockX. Es una locura. ¿Ya vieron el precio de estos John Van Jack? Es una barbaridad. Están carísimos. Y bueno, tiene sentido. Salieron muy poquitos y casi nadie, prácticamente nadie, los logró comprar. Se los llevaron los bots. Y bueno, aquí las personas están especulando. O sea, el hecho de que estén en 90 mil pesos es que están especulando. También es que no los han enviado. También esa es la cosa. ¿Cuántas personas en el mundo deben tener estos John Van Jack ahorita mismo ready para enviarlos en StockX? Para venderlos en StockX. Deben ser muy pocos. Probablemente solo Friends and Family. Entonces, me parece muy interesante que ya los estén vendiendo. Y no solo eso. Quizá alguna tienda ya tiene inventario y por eso los están vendiendo a un precio tan alto. Pero este par no puede estar tan caro. No puede estar tan caro cuando se termine lanzando. Incluso yo creo que no van a terminar teniendo el impacto que algunos pensarían. Porque, a ver, ¿qué tanto les gusta este diseño? Yo sé que a mucha gente no le gusta. Y tampoco tiene una estética como muy tendenciosa, ni muy popular. Ni creo que la gente se excite mucho por este par. Más que por lo exclusivo que es. Por lo limitado que es. Creo que eso es lo deseable. Solo por ser de Travis Scott. Pero el diseño no sé. No sé, no sé. El Lockhart dice solo son hype. A mí me gusta el diseño. O sea, tampoco es como que pienso que se ven mal. No es así. A mí me agrada. Yo los usaría. Igual y creo que en un outfit quedan bien. Pero tampoco me vuelvo loco por ellos. Me gustan pero no los usaría nunca, dice León. ¿En serio? Pues están fáciles de vestir, ¿no? Y aparte, esta combinación de colores, patrón de colores que vimos en los Jordan 1 Low, como los Reverse Mocha, los Holif y todo eso, se ve también muy bien en estos John Man Jack. Que se llaman John Man Jack TR. ¿Por qué será el TR? Y el color se llama Sail. ¿Qué coño significará el TR? ¿Saben? No tengo ni idea. Porque también lo dice en la página. Trainer. Podría ser, ¿no? John Man Jack Trainer. Algo así. Supongo que la silueta se llama John Man Jack TR. Trail. No creo que sea Trail porque no tiene estética como de senderismo ni nada. No conecta. Pero sí, este es el que debería salir globalmente. Y ya lo había intuido hace un tiempo. Porque del único par que habíamos visto muchísimas imágenes ya detalladas había sido de este color. Los otros colores no. Solo se los habíamos visto a Travis Scott en los pies, en alguna foto de algún paparazzi. Pero realmente ver fotos detalladas del par había sido de este color. Y es el que se terminó lanzando y es el color original. Aunque creo que me gustan más otros que he visto. Por ejemplo, los marrones con negro que le vimos a Travis saliendo de un Lamborghini. Estaban got. Estos, más o menos. Hola, mi amor. Están carísimos. Pero probablemente dejen bastante cuando les llegue a la casa. Sí, estos deberían bajar considerablemente. Bajar muchísimo cuando a las personas les lleguen. Que supuestamente era de una o dos semanas, si no me equivoco, por lo que vi en la página de Travis Scott. Y luego, ya cuando salgan globalmente, deberían bajar aún más. Y yo no creo que este par, a menos de que lo hagan excesivamente limitado y exclusivo, pueda terminar estando más caro que un Jordan 1 Low de Travis. No lo veo. Porque no creo que haya tanta gente excitada por esta silueta. O más excitada por esta silueta que por los Jordan 1 Low. Pero ya veremos. Ya lo veremos. Ahora, ¿qué pasó ayer en los Grammys? Porque yo vi que Travis Scott cantó la canción de Finn con Playboy Carty. Cantó, entre comillas, porque ya se los he dicho unas cuantas veces, me parece que los conciertos de Travis Scott y los de Playboy Carty, y de ese tipo de artistas, de todos que los podríamos meter en el mismo saco, es pura basura. Los conciertos son una mierda. Es literalmente playback, o sea, está la canción puesta, y Travis Scott ahí gritando... Y Playboy Carty también... ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? De verdad, qué mal. Yo no entiendo. No entiendo cómo alguien paga por ver eso. Me parece brutal. Pero bueno, a mí me gusta la música de Travis Scott. También me gusta la música de Playboy Carty. Vi que también estaba Playboy Carty en el stream de Aideen Ross, que supuestamente Aideen Ross le pagó con cuatro millones de dólares y un Ferrari para que estuviese en el stream. Y literalmente Playboy Carty ni salió en el stream. Es que es muy vergonzoso. Me molesta mucho cuando se nota que las personas ni siquiera lo intentan. O sea, no intentan dar un buen show, no intentan entretener a la gente porque ese es su trabajo, no intentan nada. O sea, literalmente es lo más flojo del mundo. Están todos drogados así. Es asqueroso. No me gusta lo que fomentan ni lo que muestran estos artistas constantemente. No lo entiendo. Ahora, yo no creo que Aideen Ross le haya pagado cuatro millones de dólares, ¿no? No creo. ¿Qué está compartiendo por acá Moncarta? ¿Qué coño es esto? On Release, Travis Scott, John Mann, Jack, Early. Es una review. Ah, miren, aquí está. El broder con la caja y todo. Y atrás trae... ¿Estos son los Olives? No, este es el primer color, ¿verdad? Seguramente. Podemos verlo, ¿eh? Podemos ver esta review. Muchas gracias, Moncarta, por compartirlo. En unos momentos nos lo lanzamos. Aguántame un segundo. Dime, amor. Amor. Dime. Es que me estabas llamando. Me estabas llamando, ¿no? Sí, hace como tres minutos. Dime. No, joda. Pues que estaba terminando el tema para poder escucharte, pero pues no sé. Ahora sí ya quitaron tu árbol de Navidad. Ya, listo. Ya estamos en febrero, había que quitarlo. O sea, no podíamos seguir con el arbolito allá atrás en pleno mes de febrero. Dios. Buenas noches, Lord Pedrini. Quiero saber tu opinión de los Lacoste por High Snow Beatty. Están caros as fuck, pero me agradan los colores. Sí los vi, se ven bien, pero... No sé. Creo que yo actualmente estoy siendo tan selectivo que es difícil que ese tipo de productos me puedan emocionar porque hay otras cosas que me parecen mucho más relevantes. Pero es cuestión de gustos. Es como el arte. A alguna persona le puede parecer, no sé, la nueva canción de Travis Scott maravillosa y a otra persona le puede parecer horrible, le puede parecer malísima. Entonces, con los sneakers es lo mismo. Si a ti te gusta mucho ese par, pues dale. Si te emociona más que cualquier otra cosa que hayas visto en los tiempos recientes, dale con todo. Pero lo que viene en los próximos meses está cool. Está buenardo. Y yo prefiero guardar dinero para eso. Porque además, saben que estoy siendo muy selectivo. Estoy comprando poquitas cosas. Y eso también es importante. Por cierto, todavía no me han enviado lo de Yeezy, las Yeezy Pots. Pero hoy me enviaron los Puma de Sorayama, que los compramos en el último stream inesperadamente. De sorpresa. Porque yo pensé que iban a ser exclusivos de Asia, pero resulta que salieron en Estados Unidos. Y no sé si sigan disponibles en la página de Puma USA. Igual voy a revisar por si alguien los quiere. Y también para ver si se agotaron. Por ejemplo, los Spirex siguen disponibles. Y los Palermo. Los Palermo son los que podrían agotarse. Ni siquiera. Porque se nota que no los hicieron realmente muy limitados. Solo talla 7 US. Es lo que se ha agotado. Está muy bien. O sea, si los quieren, ahí están. Palermo de Sorayama. Spirex de Sorayama. Puma empezó el año con todo. Porque también lanzaron los Spirex de Kigele. De Pleasures. Vienen los Puma Monstruos. Que en realidad ya se lanzaron en otros países. Quién sabe para cuándo vayan a llegar a México. Que yo los quiero. Vienen colaboraciones con los Puma Monstruos. Ya vimos recientemente lo de Puma con Skepta. Puma la está rompiendo. De verdad. Está muy cool lo que van a lanzar este año. Y las Juniper de Salehi. Yo quiero el otro color. Yo quiero el azulito oscuro. Porque el naranja salmón que hemos visto. No es para mí. Lo siento, Salehi. Si estás viendo el stream. Pero estos Juniper en color salmón no son para mí. Prefiero el otro. Creo que se ve mejor con el diseño. Conecta más. La favorece. Y creo que para vestirlos hasta es más fácil. Van a decir, Lord Pedro, Salehi no ve los streams. Pues yo no sé. Porque el otro día subió un clip en su Instagram. Así todo random. O sea, pareciera que al menos algo escucha de vez en cuando. Es brutal. ¿Ya viste lo que cargaron en Confirm? No. Pero necesito mi teléfono. El problema es que no tengo batería y lo dejé en el cuarto cargando. Gracias, Lord Pedrini. Si hay varias cosas que me quiero comprar. Pero ropa sobre todo. Quiero quedarme pobre con la ropa de Edison Chen. Con Adidas. Ya puede que vengan algunas cositas interesantes. Lord, el acuerdo eran dos millones. No cuatro. Pero que hay dos millones y un Ferrari. Un Ferrari y un jet de vuelta a su ciudad. Pero como no cumplió con lo acordado en el stream, el team de Adin no dejó que se llevara el bolso con el dinero y solo le pagaron cierta parte por aparecer. ¿En serio? ¿Dónde puedo ver información sobre eso? A ver, streamers como Adin Ross constantemente están persiguiendo la fama. Están persiguiendo como lo caliente en el momento y siempre quieren estar en la boca de todos. Es como muy cultura pop, como muy tipo celebridades, las personas que son famosas actualmente. No me gusta tanto eso. Siento que no tiene mucha personalidad ni nada. Pero está divertido verlo de vez en cuando porque pasan cosas medio surrealistas. O sea, el hecho de que de repente esté Adin Ross con 21 Savage y estén, no sé, jugando videojuegos es raro. Es raro, entonces es chistoso verlo de vez en cuando. Igual que cuando vimos el stream de Adin Ross junto con Speed, que estaban en la listening party de Kanye West. Y estuvo buenísimo porque pudimos ver otra perspectiva del evento, que eso estaba chévere. Ahora, algo que quiero decir al respecto sobre Vultures, sobre el nuevo álbum de Kanye, que se supone que iba a salir en diciembre y lo han estado retrasando, 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 retrasando. Pues resulta que viene una nueva listening party en Chicago. Y supuestamente va a ser el 8. Yes, el 8 de febrero, confirmado por Kanye. Vultures United Center Chicago 020824. Aquí hay un 1 que no sé qué coño signifique. Y aquí está el United Center en Chicago. Ahí lo ven. Bien, esto está buenísimo porque la listening party que escuchamos la primera vez estuvo malaza. Malaza. Estaba el problema con el auxiliar. Estaba todo muy mal organizado. El stream se quedaba pegado. Las personas que abrieron el evento no tenían nada que ver con el estilo de Kanye. Kanye parecía como una fiesta underground donde Kanye resulta que decidió mostrar o que las personas escuchasen el álbum ahí por primera vez. Estuvo rarísimo. Luego la segunda se cortó de un momento para otro. Empezó como tres horas tarde. Se supone que estaban sacando a las personas del evento porque Kanye no tenía los permisos. Todo muy mal recientemente con lo que ha estado haciendo Kanye, por lo menos en cuanto a este álbum Vultures. Pero si ahora lo va a hacer en un estadio en Chicago donde la cuestión está mucho mejor planeada, mejor organizada, pues eso sí lo quiero ver. Porque vamos a poder escuchar el álbum seguramente mucho más listo, más terminado y seguramente podremos escuchar canciones que no estaban en la primera LP y en el segundo que escuchamos en esas listening parties. Entonces está cool. Ahora, esto no quiere decir que el álbum vaya a salir porque ya lo vimos con Donda. Kanye hizo creo que tres listening parties, retrasó el álbum como por cinco meses, cuatro meses y terminó saliendo cuando él decidió que iba a salir y ya está. Entonces es muy posible que no salga el 9, por ejemplo. Que es lo que están diciendo por acá, que el álbum sale el 9, no lo sé. O sea, va a salir cuando Kanye quiera que salga. Pero lo bueno es que la listening party es el 8 de febrero y pues vamos a estar aquí en Twitch, en stream, en vivo, escuchándolo, viéndolo, a ver qué tal. Porque saben que Kanye es un artista que me gusta mucho, me gusta mucho su música y quisiera escuchar este nuevo álbum. Que lo que sí puedo decir es que siento que Kanye ha estado flojeando muchísimo en los últimos años en el tema musical. Por ejemplo, Donda me pareció un buen álbum, pero creo que no ha envejecido tan bien como el resto de sus álbumes. Por ejemplo, The Life of Pablo ha envejecido muy bien. Donda, no tanto. Hay algunas canciones que no tanto. Y luego Donda 2 pasó completamente desapercibido. The Vultures hay algunas interesantes, otras más o menos. Se nota que Kanye no está 100% enfocado en la música ya desde hace mucho tiempo. Y es muy difícil que estos nuevos proyectos y esta nueva música, sónicamente, esté al nivel de My Beautiful Dark Twisted Fantasies, o de The Life of Pablo, o de Graduation, o de College Dropout, o todos estos álbumes de Kanye. Es muy difícil que termine estando al nivel. Donda 2 fue una mierda. Sí, Donda 2 se nota que es un álbum incompleto, que le faltan un montón de cosas. Por ejemplo, Jesus is King, que también es de los álbumes más recientes de Kanye, también se siente incompleto. Se siente que le falta trabajo al álbum. En masterización, en terminar las canciones, que no sean tan breves, tan cortas. Entonces, Kanye pareciera que estuviese haciendo todo a los coñazos. A los golpes. Así sin planear nada, sin dedicarle el suficiente tiempo. Entonces, vamos a ver qué tal este álbum de Vultures. Lo que hemos escuchado, yo creo que hay como unas 3, 4 canciones que me gustaron verdaderamente. Hay otras que se nota, se sienten que son experimentales, donde Kanye quiere probar ciertas cosas, pero igual no terminan de convencer. Luego también mete a North West, a su hija, en una canción y se lanza un verso, que el verso está medio cuestionable también. Que está bien, o sea, que Kanye haga lo que le da la gana. Pero es verdad que la música no está tan buena como sus álbumes anteriores. Es difícil. El prime de Kanye ya pasó musicalmente. Sí, y ya veremos también si en la moda. Porque lo que vimos con Adidas Yeezy estuvo maravilloso. Vamos a ver si Kanye puede terminar haciendo algo igual de interesante con el pasar del tiempo. Que ahorita lanzó las Yeezy Pots, la merchandise de Vultures. Supuestamente las Yeezy Pots sí vienen con una calidad decente. Por otras fotos que he estado viendo. Porque habíamos visto una foto donde supuestamente venían con mal control de calidad. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que la persona que compró esas Yeezy Pots, las compró en la talla equivocada y le quedaban muy pequeñas. Porque si ustedes ven estas fotos, se ven mucho mejor construidas, hechas en Italia. Obviamente es un calzado muy simple, pero el textil sí se ve gruesito. Sí se ve gruesito, no tiene ningún tipo de hoyos ni nada. Y se ve sumamente cómodo. Miren cómo se ve en pie, maravilloso. Se te ven un poquito los dedos, que no tengo problema con eso. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho el calzado de Suikoke y de V-Ramp, que justamente tiene los dedos separados, los Five Fingers. Está cool. Doscientos dólares. Aquí da como una especie de review que dice, son cómodos al usarlos, pero constantemente estoy ajustando el fit. Desde la primera vez que los empecé a usar, no se siente natural, dice. Solo disponible en negro, tal, tal, tal. No puedo esperar a que me lleguen. Va a estar bueno el video de estas Yeezy Pots. Y también había una persona que había subido unas fotos. Miren, por ejemplo, aquí esto está raro. Eso es algo que yo quiero ver. Porque en las otras fotos no se notaba, pero aquí sí se ve. Eso no me gusta nada. O sea, si se transparenta así, si tiene un hoyito así, no es la mejor calidad en un knit, definitivamente. No es tan grueso como debería. Por ejemplo, hay otras fotos que es lo que les estaba comentando que se ven muy bien. No sé si es un modelo o qué coño. Ni siquiera sé si lo tengo aquí guardado. Voy a tener que buscarlo porque lo tenía guardado y ya no lo consigo. Qué raro, ¿eh? Qué extraño. Sí, no lo tengo por acá. Pero bueno, simplemente interesante el tema de Kanye, de su nuevo álbum, de las Yeezy Pots, de la ropa, de todos los proyectos que está haciendo, lanzando, promoviendo en los tiempos recientes. ¿Lor, vas a usar las Pots con calcetas o sin calcetas? Es una pregunta interesante. Como es un calzado que está hecho con textil, podrías usarlo sin calcetines, definitivamente. Pero creo que sería igual que usar, por ejemplo, un Adidas con Pride Knit sin calcetines. Entonces yo creo que los usaría con calcetines porque me he dado cuenta que cuando uso calzado sin calcetines, mi pie tiende a sudar más. Que mi pie no suda mucho, pero suda más. Entonces yo prefiero usarlo con calcetines negros, en tal caso de que se transparente un poquito el textil para que se vea perfecto. Y aparte no me sude mucho el pie y me sienta como Dean. ¿Dónde salieron esas Yeezy? En la página de Yeezy Supply. Y creo que seguían disponibles o siguen disponibles, ¿no? Acá hay una review de las Yeezy Pots. Coño, hoy nos podemos ver unas buenas reviews, ¿eh? Unas muy buenas reviews. Aquí hay otra. Ah, es el mismo brother. Hace tres días, estas hace dos días. Este es después de 24 horas. Muy bien. Laura, ¿podrías mostrar cómo se ve esas hoodies? Pues tengo video en el canal principal de las hoodies de Yeezy Gap. Se ve cool esta hoodie. La verdad es que es la perfect hoodie, muy bonita. Me gusta mucho la forma que tiene. El textil es bueno. Era relativamente accesible en comparación con otras hoodies que hayamos visto. Creo que son de las mejor citas que pueden comprar. Lo único que me imagino que ya estarán un poquito caras en reventa, ¿no? Con todo el tiempo que ha pasado desde que se lanzaron estos productos de Yeezy Gap. Hay otra cosita que quiero mostrarles. Otra cosita por acá. Importante. Relevante. Y es que ya tenemos fecha para el segundo drop, la segunda colección de invierno de Essentials. Y se va a lanzar en unos días. Aquí está. Essentials Winter 24 Drop 2. Miren la prenda. Ven que tienen estos detalles turquesa. Simplemente son otros colores, pero parecieran ser los mismos diseños que el lanzamiento anterior, que la colección anterior. Y sería el 7 de febrero en la página de Fear of God y el 9 en Retailers. Vamos a ver si se termina cumpliendo porque el 7 de febrero es pasado mañana. Vamos a ver si Jerry Lorenzo termina subiendo algo temprano. Sube alguna publicación de que el lanzamiento viene para el 7. Si no, se retrasa. Si no, es que se va a lanzar el 10, el 11, el 12, no sé. Pero de que viene ya, viene ya. Y pareciera que entonces va a salir primero este lanzamiento de Fear of God, es decir, de Essentials, y ya luego, ya después vendrá lo de Athletics. Porque pensábamos como, coño, seguro va a lanzar primero Fear of God, luego Athletics y luego Essentials. Pero no, viene Fear of God, la colección 8 que ya se lanzó, Essentials y luego Athletics, que ya veremos para cuándo será la fecha. ¿A qué hora saldría? Diego-BajoRouno lanzó X50. Ya te digo. Buenas noches. ¿Por qué tan tarde, Pedrito? Es muy noche para un lunes mañana, hay que ir y jalar. Jaja, pero tú puedes hacer lo que gustes, muñeco. Siguen sacando ropa de invierno y parece que esta semana se acabó en México. Sí, el invierno en México estuvo súper extraño, porque hubo mucho más frío en diciembre que en enero, cuando realmente el frío heavy era en enero, ¿no? Usualmente era en el mes de enero. Enero es cuando estamos verdaderamente en invierno, pero no se sintió de esa forma y estamos saliendo del invierno muy pronto, siento yo. Pero sí, en otros países, en otras partes del mundo, cuando está el invierno a todo dar, en pleno invierno. Entonces, tiene sentido que estén lanzando estas colecciones de winter. Ahora, me estaban preguntando que a qué hora sale la ropa de Essentials en la página de Fear of God. Creo que es a las 9 a.m., ¿no? Hora Ciudad de México. Creo que es a las 8 o 9 de la mañana, por ahí. O no sé si un poquito más tarde. Porque siempre tienen una hora en específico y se me olvida. Porque tampoco he comprado muchas colecciones de Essentials. Hemos comprado las últimas dos, realmente. 9 a.m. Ciudad de México, exacto. 9 de la mañana. Entonces, sí lo recordaba bien. Perfecto. Gracias, Diego, por los 50 bitsazos. Y estamos haciendo el stream un poquito más tarde, porque habíamos quedado con los padres de Jun y con mi papá para ir a jugar boliche, pero resulta que no pudimos. Así que, pues bueno, es lo que hay. ¡Epa! ¡El Rokuts, papi! ¡Grande, coño! ¡Gigantesco! Te mando un apretujón fuertísimo. Muchísimas gracias por el regalo de suscripción. Regaló 5 suscripciones por acá. Una para Tony, Samuishi, Naya, Wallace y Everlong. Gigante. Muchas, muchas gracias por el apoyo a estos streams, a mi trabajo. Y lo agradezco mucho, lo aprecio mucho. Diego-bajo-ro1 lanzó X50 bits. Ya tírale le roca a Jun. ¿Le roca? ¿Cómo que tírale le roca a Jun? What you mean? ¿A qué te refieres, señor Diego? ¿De qué hablas? No entiendo. La roca. ¿Pero cuál roca? ¿Cuál roca? Yo tampoco entiendo igual. O sea, a pesar de que digas la roca, no entiendo. ¿Por qué? ¿Porque me llamo Pedro o qué? No sé. ¡Ah! Ya sé qué te refieres. Ya sé qué te refieres. No, más adelante. Más adelante. O sea, no tiene sentido en nuestra generación casarte cuando tienes fucking 26, 27 años. Porque ni siquiera tienes una casa, ni siquiera tienes dinero suficiente para echarte un viaje. Por lo menos no de manera tranquila, sin gastar más de lo que deberías. No tienes dinero para celebrarlo como verdaderamente quieres. O sea, ¿qué sentido tiene eso? O sea, ¿para qué? No lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. No tenemos ni ropa limpia, exactamente. No tengo ni buenos calcetines. ¿Para qué? Mis calzones tengo que cambiarlos ya. Están muy estirados. Necesito ir a comprarme otros. O sea, no, no, no. No tiene sentido. Más adelante. Más adelante. Lord, nunca compraste los Yeezy Quantum Miss Slate, ¿verdad? No, pero quiero solo los Hi-Res Orange, que tengo mi puja desde hace muchísimo tiempo y no cae. Pero estoy medio cerquita, ¿eh? No estoy tan lejos. Espero que me acepten esa puja eventualmente. Es que yo prefiero los Quantum Full Naranjas que esos Cremita. Pero es verdad que los Cremita están lindos. Esos Miss Slate están cool. Sí, tú date tu tiempo, pero algo tienes que saber. Jamás va a existir el tiempo perfecto. Ah, no, definitivamente. No, definitivamente. Pero yo creo que también la presión te la da un poco la edad. ¿No creen? O sea, porque, por ejemplo, ya cuando tenga 30 años, va a sentir un poquito más la presión. Porque, claro, ya Jun y yo llevaremos casi 10 años juntos. O sea, ya es otra cosa. Ya es distinto. Claro. Y son tres años nada más, pero sí, es distinto. Ya. Señor Fígaro Swag, gracias por los 22 meses. Yo también te amo, coño. Ya casi dos años. Locura total. Duda mi Lord. ¿Dónde compran Essentials? A ver, va a salir el 7 de febrero, supuestamente, en la página de Fear of God. Pero yo te recomendaría que compres en Paxson, que sería para el 9 de febrero. Es decir, dos días después. ¿Por qué? Porque en Paxson pagas un poco menos. O sea, ya los precios te incluyen la importación de impuestos a México. El envío creo que es igual de accesible que en la página de Fear of God, pero pagas como unos 10, 15 dólares menos por cada prenda en Paxson. Es la mejor opción. Entonces, es mejor no comprarlo el día que se lanza la colección exclusivamente en Fear of God, sino esperarse dos días a esperar a que salgan globalmente en otros retailers y comprar específicamente en Paxson. Por lo menos ese es el caso para los que estamos en México. Si están en otros países, tendrían que ustedes sacar la cuenta. ¿Dónde les conviene más comprar? Si comprar directamente en Fear of God o comprar en Paxson o en ninguno de los dos, porque yo sé que, por ejemplo, España no envían, curiosamente. Ni desde la página de Fear of God ni desde Paxson, creo yo. Bueno, quizá Paxson sí envían a España, pero sí. Es para que lo tengan en cuenta. Ahora, no me he saltado suscripciones. Sé que otros se han suscrito y no lo he agradecido. Simplemente fue porque la de Figaro me salió aquí al momento. Pero quiero agradecerle también al señor Antonio Bader, que lleva 26 meses suscrito, que es una barbaridad. Pedro, saludos. Estarán difíciles esos Jordan 4 Bread. Los quiero y no quiero pagar reventa. No creo que vayan a estar muy complicados. Pero igual vas a tener que intentarlo el día del lanzamiento. Y si lo vas a intentar solo en Nike Sneakers, intenta al menos con unas 3, 4, 5 cuentas para que tengas más chance. Y si te ganas 2, 3, no pasa nada porque los devuelves. Los cancelas de una vez. A pesar de que te vaya a tardar un poquito en llegar al reembolso, pues lo cancelas de una vez. Si es que te lo puedes permitir, ¿no? Pero es lo que yo te recomendaría para que igual lo asegures y no tengas problemas. De todas formas, no creo que vayan a estar caros en reventa. O sea, si no lo consigues a retail, vas a tener que pagar seguramente como unos 500, 700, 1,000 pesos más. Ya ver, yo sé que es dinero, sobre todo cuando estás comprando un par en 5,300 pesos. Pero sí, no va a ser mucho más. Y también, algo que estoy pensando, es que como el peso tiene ahorita un valor fuerte en respecto al dólar, es muy probable que no estén ni siquiera 500 pesos arriba del precio de lanzamiento. Por lo menos en México, de 5,300 pesos. Puede que terminen estando en 5,500, 5,600 pesos, 5,400. Porque de por sí, ya pagar 5,300 es pagar reventa. Ya pagar el precio de lanzamiento que tenemos en México es pagar reventa, es pagar demasiado. Entonces, no creo que vayan a estar muy costosos. Es muy difícil. Ojalá el peso siga bajando. Bueno, no bajando. Bajando no, más bien valorizándose en comparación o en respecto a otras monedas. Porque el peso ahorita tiene un valor fuerte, coño, y lo ha mantenido ya desde hace un tiempo. Y es porque México es un país increíble, coño. Tiene una economía grande, personas trabajadoras, y es un país donde hay muchas oportunidades. Donde puedes prosperar realmente. A pesar de que hay situaciones complicadas y cosas que no están bien. Pero puedes prosperar en México. Entonces, por eso el peso está fuerte. El peso está fuertón. Si envían a España, ya tiene rato. Ah, qué bueno. Maravilloso. Bueno, los españoles, pues también compren en Paxson. Porque según yo, Fear of God, no envía a España. O también. Porque hace poco me lo dijo un español. Me dijo, coño, es que no envían a España. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos qué coño. Ahora. Alex QT. Alex QT20. Gracias también por la suscripción. 14 meses. Gracias. El Rokuts. Lord, ¿tú qué opinas de las White Trigendo Superstar? Me parece el calzado más interesante y más especial que he visto de los últimos cinco años. Sin problema. Me parece increíble. Las situaciones que están muy costosos. Esos White Trigendo. Yo los quería comprar. Los pude haber comprado como en 650 dólares. Pero quería gastar 650 dólares en un par de tenis. Obviamente no. Entonces por eso no los compré. Pero los White Trigendo, si tuviese el dinero, los compraría. Definitivamente. Si te gusta el calzado más avant-garde, creo que es lo mejor que puedes comprar actualmente. Luego. Suavet Bus. Gracias por la suscripción. Feliz mesiversario. Estoy ansioso por esos superstars de Claude. ¿Irán media abajo como un superstar normal o esos irán a la talla? No tengo ni idea. Eso es algo que tendremos que definir con alguna review early. Me imagino que alguna persona en redes sociales subirá un video donde hablará de tallaje. Y pues seguiremos sus consejos. A pesar de que puede que no sea muy confiable. Pero es lo que hay. Porque yo no sé cómo vayan a venir esos superstars de Claude. Y a ver si Edison Chen sube alguna recomendación de tallaje o algo así. Porque a veces también los diseñadores lo hacen. No hay plata. El cáncer se llevó todo hasta mi colección de zapas. Dice ASEAN. ASEAN. Lo lamento mucho, de verdad. Pero al final la salud es lo más importante. O sea, no te sientas mal por no poder comprar un par de tenis porque más adelante lo vas a poder hacer. No te preocupes. Lo más importante es cuidarte. Tener buena salud. Porque si no, pues no tenemos nada, coño. Y te deseo mucha fuerza, muchos ánimos. Y espero que te recuperes pronto. Que no sé si sea verdad. Pero por ejemplo ya Ian. Si no me equivoco era Ian. También tenía ese problema hace un rato. Y lo bueno es que ya está bien. Así que está bueno. Pero con salud del resto viene solo. Exacto. Bueno, salud y trabajo también. Y querer las cosas verdaderamente. Compromiso. Es lo más importante. Mejor que queden grandes que chicos. Eso es verdad. Sí. Porque a veces uno puede que se lance inmediata allá abajo pensando que van a quedar grandes y te quedan chicos. Y es mucho peor a que te hubiesen quedado un poquito grandes. Porque grandes, te puedes poner unos calcetines más gruesos. No pasa nada. Te quedan chiquitos. ¿Y qué haces? Te cortas las uñas. No ayuda. Le metes un calcetín para que se agranden así toda la noche. No ayuda. ¿Qué haces? Le quitas la plantilla. Se siente de la mierda. Estás jodido. Es mejor venderlo y comprártelos de nuevo. Quiero los Zamba Deacon de color negro que recomendaste el otro día. Son buenísimos. Pero si les cuesta mucho conseguirlos hoy en día. Porque sé que se agotaron en Adidas y sé que se han agotado en otras partes. Cómprense los Zamba OG. Porque también son un buen par. No me gustan tanto como los Deacon, pero son un buen par. En realidad sí me gustan tanto como los Deacon. Están igual cool. Ahora. Hablando de los Zamba. Para conectar la noticia de una vez. Sí viene lo de Wells Bonner. Porque ya les había dicho. Vienen los Zamba con Snake Skin. Pero no solo vienen los Zamba. Sino que viene este par futbolero. ¿Quién sabe cuál silueta es? No tengo ni idea. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es esta silueta? Porque lo estuve meditando. Lo estuve pensando. Y no estoy claro. Porque tiene media suela a suela como un Zamba. Un poquito. O sea, la forma no es la de un Zamba. Pero sí tiene algunos detalles de Zamba. Estos triangulitos los traen los Zamba. Y luego es una media suela a suela como de un par de fútbol. 100%. Tiene el charol metalizado que habíamos visto ya en los Zamba. Pero la parte delantera es Snake Skin. Estos puede que me gusten más que los Zamba de Snake Skin. Creo que me gustan un poquito más. Me parecen más especiales. Me parecen distintos. Diferenciales. Voy de cabeza con ellos. Me encantan. ¿Esperemos el Ansen? Yo creo que sí. Porque sí, ya vimos estos. Y vimos los Adidas SL72. Y vimos también los otros Zamba. O sea, tendrán que venir nuevos lanzamientos de Wells Bonner. Y seguramente se lanzarán muchos colores al mismo tiempo. En paralelo. No voy porque soy selectivo y me propuse solo comprarme 5 pares este año. Está bien, Tony Corajes. Tienes que... Si solo vas a comprar 5 pares. Tienes que estar muy claro de qué es lo que vas a comprar. Porque 5 es poco. Eso quiere decir que prácticamente cada dos meses te compras un par. Que está muy bien, ¿eh? Está muy bien eso. Yo no estoy por ese número porque se me complicaría mucho porque mi trabajo es este. Pero tampoco quiero estar muy lejos de eso. O sea, si me puedo comprar 10 pares este año estaría increíble. Que a ver, ya se complica. Porque ya compré los Puma de Sorayama. Que no sé si me vaya a quedar con los dos. Los que más me gustaron son los Palermo. Pero de repente puede que los Spirex me gusten en persona. Pero dos pares por mes, no. Un par cada dos meses, ¿no? Porque si son 5 pares en el año es que ni siquiera. Ni siquiera es un par cada dos meses. Un par cada dos meses y una semana, algo así. Hola, ¿cuál de los dos elegirías? ¿La Samba, triple colaboración, Ronify? O los New Balance 990 B4 en colaboración con YoFreshGood. Saludos, me encantan tus videos. Muchas gracias por el mensaje, papi. Ahora, hay algo importante. El próximo video que yo voy a subir al canal, que lo voy a subir ya esta semana. Es sobre los mejores sneakers que puedes comprar por menos de 180 dólares. Ya se los había comentado. En ese video yo hablo principalmente de los General Release. De los pares que consigues en los estantes. Que consigues en... Hay una palabra en específico para llamar a los estantes. Y quería recordarla, pero no me llega. No importa. Los que están en los estantes. Y yo creo que durante todo este tiempo yo me he enfocado siempre en las colaboraciones. Y yo creo que si ustedes no tienen mucho dinero para gastar, tienen poco dinero para comprarse un par de tenis, es mejor que no compren la colaboración. Es mejor. Porque ahí me estás preguntando, ¿qué es mejor? ¿La colaboración de Ronify en los Samba o los 990 B4 de YoFreshGood? Si no tienes tanto dinero para gastar ninguno de los dos. Lo mejor que te podrías comprar es quizá un 990 B4 en descuento. Porque la calidad es la misma. Y los colores, por lo menos a mí, creo que me gustaría más. Que un par blanco con negro o negro con blanco. Y luego, de los Samba de Ronify, podrías comprarte los Adidas Samba E. Si quieres un Samba con plataforma. Y ya está. Que es verdad que los de Ronify me gustan mucho más. Esa media sola sola de Clarke está muy chévere. Pero igual no es un producto necesario que digas, fuck, es obligatorio. O sea, para nada. Para nada, para nada. Entonces, depende de cuánto dinero tengas. Ahora, si me pones a elegir entre los 990 B4 y los de Ronify, yo creo que preferiría los de YoFreshGoods. ¿Saben por qué? Porque es un runner y los runners son el mejor par o los mejores estilos de sneakers que puedes usar en el día a día. Son comodísimos, son prácticos, son buenísimos para usarlos diario. En cambio, un Samba Kit Clarks es un par delicado. Es muy delicadito. Viene full gamus arriba. Va a ser difícil de mantenerla limpia. La suela es inlimpiable. No se puede limpiar. No puedes hacer que quede como cuando estaba nueva. Es un par mucho más delicado. Entonces, también depende de para qué lo quieras. Pero yo prefiero otros colores de los 990 B4, de los 990 B3 y de otras siluetas. Incluso la colección que viene de Made in USA y de Teddy Santis, colección número 5, tiene unos cuantos pares que me gustan más que esa colaboración de YoFreshGoods. Punto. Oh, shit. El sujeto. Dice, hola Pedro de Ida. Ya me perdí la info de los travesti escort. Sí, un poquito. Un poquito, un poquito. A ver, solo para comentarlo rápido para los que estén llegando al stream, lo que sea. A mí no me gusta repetir, pero creo que esto es relevante porque además ni siquiera hablé de la ropa. Es que esto es John Maniac TR, que así se llama la silueta, en este color Cell o Reverse Mocha. Ya se lanzaron en la página de Travis Scott, se agotaron en 40 segundos. Yo ya se los había dicho desde la semana pasada, desde el miércoles, que muy probablemente se iban a lanzar el domingo mientras Travis Scott se estuviese presentando en los Grammys. Y así ocurrió. Se lanzaron, se agotaron. Y globalmente parece que se van a lanzar para el mes de marzo. Es decir, el mes que viene. Mes que viene. Falta poquito. Por fin va a debutar este sneaker que pensábamos que se iba a lanzar en diciembre, pero no fue así. Diego-bajo-ro1 lanzó x50 bits. Yo ya decidí darle en su madre a esos de kit. No hay más remedio que usarlos y que el destino disponga. 100%. Esos de Travis están horribles, pero bueno, reventa segura. 100%. A los de kit hay que darle en su madre y ya está. Para eso están hechos, para eso son. Pero claro, no sé qué tan buenos sean para diario. A ver, puede que sean muy buenos y se te ensucien un montón y los destruyas, pero te aguantan. Es que no sé qué tan buena sea la suela crep para uso diario. De que son cómodos, son cómodos. Pero no sé, capaz no es tan resistente, no es tan durable. Habría que probarlos bastante, usarlos bastante para poder definir eso. Ahora, la ropa de John Maniac, de esta colección. Salió esta playera sin mangas, que pareciera que estuviese cortado con tijera. Y tiene un bordado con exactamente el mismo logo que vimos o que vemos en el sneaker. Justamente en el strap. Ahí lo ven. En el cinturón. Entonces trae el mismo logo. Y luego está la playera manga larga, también con el loguito acá. Y en los brazos pareciera que tuviese los pies de un velociraptor o algo así. No sé qué coño. Marcado. 55 dólares, 85 dólares. Se envía de 6 a 8 semanas. Esto es curioso porque dice Signature Jack T. Esto no es de Jordan. O sea, esta no es ropa de Jordan con Cactus Jack. Es solo Cactus Jack. Para este lanzamiento. Pero este producto sí es de Jordan con Travis. Así que, buenísimo. Yo tengo el pie plano y los sneakers muy planos como esos me cansan. Exacto. Depende de lo que tu pie necesite. Jun. ¿Me puedes pasar mi teléfono cuando puedas? ¿O voy yo? Ahorita voy. Es que quiero revisar lo de Confirm porque me están diciendo revisa Confirm, revisa Confirm, revisa Confirm. O ahorita lo hacemos. Denme chance. Porque también hay otras cositas relevantes que les quiero comentar por acá. Porque ya hablamos del próximo lanzamiento de Essentials. La nueva colección. ¿Para cuándo? Ya hemos hablado de estos John Van Jack. Y ahora quiero pasar, también hablamos de Kanye, de la listening party, de las Yeezy Pots y de Vultures en general, del nuevo álbum. Y pues ahora quiero pasar a esto, que son los nuevos response L de Bad Bunny. En el color beige, bone, crema, como quieran llamarlo, white. Aquí están. ¿Para cuándo van a salir? Para el 17 de febrero. Falta relativamente poco tiempo. Es un buen color de los response L. Viene con mi material favorito, que es la gamusa. Porque los response L de Bad Bunny se han lanzado en dos versiones. Los que vienen con paneles sintéticos y estos con piel. Definitivamente estos se sienten y se ven mejores en persona. Se sienten de mayor calidad. La combinación de colores los hace probablemente el par de Bad Bunny más usable hasta el momento. El más fácil de vestir. Te lo pones con lo que sea. Los response L son un par ligero, cómodo, que se ve muy bien actualmente. Entonces, es un buen sneaker, es un buen producto, pero que no es emocionante. O sea, a mí este par no me emociona ni lo más mínimo, ni de cerca. Pero es un buen sneaker. Y lo positivo es que seguramente en reventa van a estar por debajo del precio de lanzamiento. No me sorprendería. No me sorprendería. Así se ven. Traen exactamente los mismos detalles que los colores anteriores. Los bordados, la estética como derretida, porque pareciera que todos los paneles estuviesen derritiendo. Están como medio asimétricos. La media suela suela es monocromática, al igual que con el derretido, que eso es curioso, porque no resalta. Ven que tienen estos paneles de goma, que como que caen encima de la media suela. En otros colores sí resalta, como en los paso fino. En estos no. Y ya está. Es simplemente un response L de Bad Bunny, con los mismos detalles de siempre, con el mejor material y en un color muy bonito. ¿Qué les parece? Van a ir por estos response L, los van a comprar, se los van a lanzar, 17 de febrero, obviamente van a salir en México, obviamente van a llegar, así se ven de arriba, como si lo tuviesen en los piecitos, la plantilla con los loguitos, todo bien. Me gustan como básicos, puede ser. Son un gran básico, definitivamente. Muchos no se lo van a lanzar, y lo entiendo, porque es que no es emocionante. Es más de lo mismo, pero es un buen más de lo mismo. No me quejo. No me quejo tampoco. En realidad sí me quejo. Bad Bunny y Adidas tienen muchísimo potencial y siguen lanzando esto. ¿Por qué? No entiendo. Pero no me quejo desde el punto de vista de que se ven bien. Ya está. Ahora, otro par que tiene colores similares. Una nueva foto de los Nike Air Max 186 de Jacquemus. Aquí está el color blanco. Yo les había mostrado también el metalizado, que me gusta más que este. Pero algo muy interesante que vi en estas fotos es la elección de materiales, otros detalles que no había notado en las fotos anteriores, y la cápsula de aire. Primero, miren, es piel, cuero blanco con gamusa. Los paneles están completamente rediseñados y traen esta costura por encima de la media suela que los hace ver como un poquito más artesanales. Los ojales parecieran ser como metálicos. No lo son. Es simplemente como un plástico cromado, pero se ve bonito. La parte frontal también está rediseñada. O sea, tiene muchos aspectos del diseño que son completamente distintos a un Air Max 1. El sush es pequeñito, no es como el característico de la silueta. Pueden ver que el forro, que no es el forro, realmente el collar, tiene estas costuras que los hace ver como deconstruidos. Me recuerda a los Jordan 5 Mamanié que vimos recientemente, que no se ven las costuras, no están expuestas, pero tienen este corte como muy delgadito y como más estilo de construcción. Tienen estos hoyitos, la cápsula de aire gigantesca, la combinación de colores se ve muy bien. Honestamente, ya viéndolos en esta foto, este color blanco me gusta bastante. Quizá no más que los metalizados, pero me gustan bastante. Y yo diría, sin duda alguna, que este es el mejor par que he visto de Jacquemus con Nike. Porque ya habíamos visto los J-Force 1, que son como los Air Force 1 de Jacquemus, que me agradan, definitivamente mucho mejores que los Humara. Y pues los Humara, pues sí, no me gustaron más que los J-Force 1. Estos Air Max 1 yo creo que están a la par de esos J-Force 1. Y es un buen producto. Es un buen proyecto, están cool. Honestamente, si se lanzan, me gustaría probarlos. Atrás parecieran tener charol, con el logo de Jacquemus. Y algo interesante es esto. Aquí está el color metalizado. Ahí lo ven. Que viene con materiales distintos. Es como charol con malla. Pero miren la cápsula de aire en la cara interior. En un par es circular y en el otro es cuadrado. Chiquitito. ¿Vieron eso? Está bonito, ¿no? La cápsula de aire en la cara interior es así, chiquitita. Pues son detalles distintos en un Air Max 1 y, no sé, para mí tiene sentido. Tiene sentido. Y tiene la estética de Jacquemus definitivamente. Vamos a entrar en Confirm de una vez. Ya que hablamos de estos Jacquemus. Y ya que, Jun, muchas gracias por traerme el teléfono. Son for the Mute Adidas 003. No me jodas. Ya van a salir los Son for the Mute. Es que, claro, los que vienen para Fall Winter son otros colores. Pero estos son los que vienen ya. 2,399 pesos. Dios. Este es un buen par, ¿eh? Este es un buen par. Color teal. Que el teal, no sé qué tanto me gusta. Este. Este yo diría que es el peorcito. Luego está el gris. Que es este. Que no está nada mal. Y, por último, creo que son unos negros, ¿no? Que son los que más me gustan. Yo compraría estos. Estos son los que yo me lanzaría. La silueta Country de Adidas me encanta. Y creo que esta versión de Son for the Mute es bellísima. Ahora. Los colores que vimos para Fall Winter están mejores. Es que ese es el problema. Sí, van a salir el 21 de febrero. El precio está bastante bien en 2,399 pesos. Que son como 120, 130 dólares. Pero me gustan más los otros que vimos. Y también hay ropa. Ahorita lo vemos. Miren. Miren, 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 miren. Les voy a mostrar los otros colores. Se los voy a mostrar. ¿Dónde está? Porque eso lo vimos hace como tres semanas. Más o menos. Déjenme buscarlo. Aquí vamos bajando en todo mi archivo. Literalmente. Mi archivo de todo lo que hablamos. Que aquí está el color metalizado de los Jackemus. Para los que no vieron ese stream. Aquí están. Por eso les digo que se ven muy bien. Pero los dos ahora me agradan. Tanto los blancos como los grises. ¿Dónde estará eso de Sound for the Mute? Yo creo que cuando lo vea, lo notaré. Aquí está. Es que miren el color full negro. Este color full negro. Es verdad que no sé si me gusta más que el que está saliendo ahorita. Este se ve más sublime. Porque las tres franjas son negras y vienen con pelaje. Y luego charol en la parte frontal. Los dos me gustan. Tanto estos que van a salir ahorita. Como los de Fall Winter. Que ni siquiera es Fall Winter. Es Autumn Winter 24. Están los Burgundy. Que están hermosos. Me gustan más que los grises. Y que los teal. Y luego los marrones. Creo que son mis favoritos. Pero es verdad que los negros de ahorita están al nivel. Así que yo creo que voy a ir por los negros. Porque el precio no está nada mal. No está nada mal. Para hacer una colaboración en los Adidas Country. No está nada mal. Así que vamos de cabeza. Por eso Son for the Mute. Y muchas gracias por avisarme. Porque no lo había visto. Ahora, ¿dónde está la ropa? ¿Dónde puedo ver las prendas? Sí se van a lanzar en Adidas México. Porque a mí solo me aparecen novedades. Son for the Mute 003. Ah, sí. Está más abajo. Perfecto. Claro que sí. Ahí está la ropa. Ahí está la ropita. La verdad es que no me parece nada interesante. Literalmente hoodie, suéter, pants. Déjeme verlo a detalle. La hoodie, ¿qué detalle tiene? Tiene como unos... Tiene las agujetas largas. Pero no me gusta mucho la forma. No me gusta la hoodie. Creo que tampoco me gusta la playera, suéter. No está tan mal el suéter, pero no me agrada. Y los pants son como de... Como si fuesen de charol o algo así. ¿De qué material es esto? Es que mírenlo. Son como si fuesen de charol. Son como brillantes. Como si fuesen una bolsa de basura. Quisiera saber de qué material es esto. No dice de qué es. 2.700 pesos. Y tiene como el mismo tipo de material peludito junto con el material brillante. Y los otros pants son estos. Que también hay otras prendas más abajo. Son unos pants como de rayas. Ya que se ilumina mucho la pantalla y ustedes no ven nada. Pants como de rayas. No me agrada mucho esto. O sea, en comparación con los sneakers, esto no está tan cool. También está la chamarra, como un blazer brillante. Esto sí me gusta. ¿Cuánto cuesta? 4.000 pesos. Tampoco está tan costoso. O sea, en un outfit se podría ver bien. Miren eso. Nice. Pero sí. Solo me voy a lanzar los Adidas Country. Creo que es lo mejor de esta colección de Sound for the Mute. Y esto es lo mejor que he visto de la marca con Adidas. Porque habían lanzado antes unos... Habían lanzado una colaboración en otra silueta que se me ha acabado de olvidar. Pero sí, no me había gustado tanto como estos Adidas Country. No está tan cool. A ver, ya hablamos de los Bad Bunny. Porque me están preguntando por acá. Bad Bunny CL. Ya hablamos de ellos. Ya lo hablamos, ya lo hablamos, ya lo hablamos, ya lo hablamos, ya lo hablamos. Pero podemos pasar a otra cosa buena. Y es que Action Brunson hoy subió la foto de sus nuevos 1906R llamados Medusa Azul. Y me gusta mucho la tonalidad de azul que tiene el par. Este color de azul que tiene en la parte superior es hermoso. Me parece muy, muy lindo. Estos me gustan más que los otros que hemos visto de Action Brunson. Porque las agujetas moradas con el azulito, todo se ve muy, muy lindo. Les voy a mostrar cuáles son los otros. Porque también hoy vi una imagen donde comparaban a los tres. O por lo menos ponían a los tres en una misma foto. A ver si lo tengo por acá. O no lo guardé tampoco. Básicamente está el amarillo, que ya lo habíamos visto. Y el otro color. Que igual puede que lo vea acá. Sí. Que es el rosita. No se ve tan bien la foto, pero aquí está. El rosita, el amarillo y el azul. Son esos tres. Y aquí están todas las colaboraciones de New Balance que vienen para este año. O que ya se han lanzado. Saben que viene la de Daniel Katari. Que son unos 991 B2 en color matcha. Lo de Yount viene para el 15 de febrero. Ya lo habíamos conversado también. Probablemente no lo vaya a comprar porque es mucho money. O capaz sí lo compro y lo vendo. Creo que sería lo ideal. Los New Balance 1000 de Youfresh Goods. Lo de Junya Watanabe. Los Isai Miyaki M100. Los 990 B4 de Aurali. Lo de 99 Ginger. Que vienen unos 1906 R. Los anteriores, los verdesitos que habíamos visto, eran los Friends and Family. Están varios pares de Com de Garzón. Los 990 B6. Los 610. Los 860 B2. Es un buen año para New Balance. Vienen cositas. Definitivamente. Pero creo que lo que más quiero pronto son los de Action Brunson. Los de Aurali. Y los de Daniel Katari, ¿eh? Los de Daniel Katari. Azul Yeezy y Wader Error. Sí tiene un poquito las vibras, ¿no? Papilor, ¿sabes cuándo salen los Converse de Fenshen One? ¿A ti te gustaron? Ya te digo cuándo porque me compartieron información al respecto hace unos días. Van a salir el martes 6. Mañana. Gracias por preguntar. Porque justamente mañana viene esta nueva colaboración de Fenshen One. Me imagino que si entramos aquí, están. Sí. Está el color verde y el color rosita. Es la colaboración de Fenshen One con Converse que ya habíamos visto. Pero esta vez en la versión Low. Están buenos. Están buenos. Se ven como un Shock 70s. Es más gordito, más chonky. ¿El de Aurali sale el viernes? Mentira. No creo. Porque los de Aurali los acaban de mostrar. Y se supone que era para Autumn Winter 24 o Fall Winter 24. Es en serio. Porque si no, nos están bombardeando con lanzamientos en este mes de febrero. Algo que no esperaba. Yo pensé que se iban a tardar un poquito más. ¿Dónde viste esa información, Tony Corajes? Porque yo no he visto nada de eso. No he visto nada. Porque esos 990 B4 Auralista en sexo. Pero bueno, mañana salen estos Shock 70s Low de Fenshen One. Salen en dos colores. Tienen como un degradadito de colores en el canvas. Tienen un desgastado en la media suela a suela. También un poco de deconstrucción y de cortes de desgaste. Es tan cool. Que pueden ver que es como si tuviesen doble media suela. Y abajo se ve como una especie de cruz. Son loquísimos estos de Fenshen One. A mí me agradan, pero no son mi estilo. Si son su estilo, me parece una gran compra. Pero no es mi estilo. No sé cuánto vayan a costar. En realidad sí lo sé. 3,400 pesos mexicanos. 3,400 pesos mexicanos son como 180 dólares. Me imagino que en Estados Unidos costarán 130, 120 dólares. Lo único que a México las cosas suelen llegar un poquito más costosas. Pedro está diciendo por ahí que el video que te mandaron por Instagram de los John Man Jacks son réplica. En serio. Este. Estas son réplicas. Bueno, si son réplicas entonces no lo vemos. Igual yo había guardado un unboxing en mi teléfono que lo había grabado. Pero creo que alguien más lo subió también como una publicación. Ya se los muestro para que lo vean. Ya se los muestro. A ver. John Man Jacks sold out instantly. Eso no es. Esto no es. Siento que mis guardados de Instagram no se están guardando. Porque yo he guardado unas cuantas cosas que les quiero mostrar y lo estoy buscando ahorita y no está. Está súper raro. Pero ya había alguien que había subido un post. Ah, miren. Aquí están los tres colores de los Action Brunson. Es que en esta foto sí se ven muy bien. Por eso tenía que mostrárselo. Miren eso. Aquí se ven muy bien. Aquí esto se ve muy bien. Y bueno, este otro color tampoco hay imágenes muy detalladas. Y bueno, de lo que les estaba diciendo, a ver si consigo la foto. Quizá va a estar complicadito. Puede ser. Porque a veces es que ni siquiera es que no se haya guardado, sino que no lo encuentro. O sea, no lo veo. No lo ubico en el momento. No. El único video que me aparece acá ahorita es este. Mi esposo solo tenía un trabajo. Qué risa a los niños llorando, ¿eh? Miren el dedo. Se tropezó con el dedo. Con el dedo del traje. Qué risa. Está buenísimo ese video. Pero sí. No sé si lo vaya a conseguir por acá. Quizá va a estar complicadito. Va a estar difícil. Y bueno, esos son los pares que vienen pronto. Que están buenos. Que están interesantes. Lo de Aurali, compártemelo. A ver qué tal. Por ejemplo, de los Puma Monstruos que estábamos hablando hace rato. Salieron estas fotos de campaña con A$AP Rocky. ¿Ustedes quieren un Puma Monstruo? Es este par que trae el señor A$AP en los pies. ¿Quieren probar este par? Porque yo sé que hay muchos que lo tuvieron en su época, en su momento. Y puede que los quieran ahorita. Lord Pedro, estoy muy contento. Acabo de adquirir mis primeros fragment de Converse. Y la Varsity Jacket Fragment Converse es mi primera adquisición de fragment. No son las mejores, pero ahí voy. Ángel, disfrútalo, papi. No importa. No lo compares con lo demás. O sea, yo siento que nada es mejor que otra cosa por el hecho de que sea más caro o sea más exclusivo. O sea, no quiere decir que el Converse de Hiroshi Fujiwara sea peor que el Jordan 1 de Travis Scott con Fragment solo por el hecho de que ese lo tienen pocas personas y es más difícil de conseguir y es más caro. O sea, si a ti te gustan más los Converse de Fragment, pues ya está. O sea, no quiere decir que haya algo mejor que eso o que eso no es lo mejor. O sea, no comparen las cosas y no piensen en lo que no tienen, sino más bien disfruten lo que tienen. Porque yo creo que también en eso falla la cultura de sneakerhead y la cultura consumista constantemente está pensando en qué no tienes y qué te falta en vez de disfrutar lo que verdaderamente tienes. O sea, es un problema que cuando compras algo dices, fuck, es lo primero de Fragment que tengo, pero no es lo mejor, pero ahí voy. No, no, no. No lo pienses así. Piensa como, me compré lo que yo quería de Fragment. Y si no es lo que tú querías, entonces no te lo compres. O sea, si tú dices, coño, es que lo compré porque era Fragment, pero no es lo que verdaderamente quiero de Fragment, entonces no lo compres. No lo hagas. Compra lo que quieres realmente. Y si es un capricho estúpido de gastarte 60 mil pesos o 3 mil dólares en un Jordan 1 de Travis Scott Fragment, pues tampoco lo hagas porque hay que tomar decisiones inteligentes y no te vas a gastar fucking 3 mil dólares en un Jordan 1. Es una estupidez. Te puedes comprar otros colores que son muy similares. Te puedes comprar, no sé, los Jordan 1 Heritage que tienen el mismo patrón de colores y en vez de ser azules son rojos. Y en vez de tener el sushi al revés, lo tienen normal. No sé. Hay que dejar de pensar en lo que nos hace falta supuestamente. En lo que nos hace supuestamente falta. Y, por cierto, ya he dicho esto, regresan los André Agassi, los Air Tech Challenge 2 Hot Lava. Vienen. En su color original con la media suela añejadita. Este es un par muy importante. El hecho de que los vayan a relanzar está muy bien. En $150 dólares, Nike está impulsando todas estas siluetas de tenis. Por eso les dije, los McAttack, los John Van Jack, estos de Agassi, todos tienen esa estética. No sé, es raro que los estén lanzando, ¿no? Porque están muy lejanos, muy... Es muy diferente a lo que la gente busca hoy en día en calzado. No sé si a Nike le vaya a funcionar esto. Pero al menos están haciendo lo suyo. Están haciendo sus cosas a su forma. Y eso está bien. New Balance lanzó un nuevo programa de pares usados. Para comprar y... Sí, para comprar pares usados, más que todo. Para comprarlos a un mejor precio. Por ejemplo, un 991 que cuesta $259 dólares lo puedes comprar a $208. Un 991 que costaba $219 lo puedes comprar a $176 y así. Y te ponen, por ejemplo, los tipos de condiciones. Buena condición, excelente o como nuevo. Está interesante que las marcas empiecen a hacer esto. Recuerdo que yo les había comentado una noticia de que Nike había empezado a hacer esto, pero ya después cerró el programa. Y pues ahora New Balance empieza con esto que se llama New Balance Reconsiderado. Reconsidered Program. Así se llama. Es un programa donde impulsan la sustentabilidad. En esta plataforma como de reventa. Porque al final están revendiendo sneakers que están usados. Se están empezando a meter las marcas más o menos en el mercado de la reventa. Un poquito. Vamos a ver si a futuro terminan metiéndose de lleno en eso. Se imaginan de repente New Balance directamente revendiendo sus productos. Creo que sería muy complicado eso, ¿no? Pero, no sé. Igual ahorita estarían revendiendo productos usados. Y de repente imagínense que revendan alguna colaboración usada. Sería una locura. Lord, mañana regreso a la prepa. Me tengo que levantar a las 5 a.m. Isra, papi, no te preocupes. Puedes ver la repetición de este stream en el canal secundario. Vete a dormir para que no andes ahí todo trasnochado. Todo modo zombie mañana. No andes ahí quedándote dormido en plena clase. Y después no entiendes nada a la hora del examen. Y le estás pidiendo los apuntes al amigo. No, no. Váyase a dormir. Tranquilo. Por cierto, este pack de Svidonk, que habíamos hablado ya bastante de ellos y que sé que unos cuantos están esperando, se va a lanzar el 9 de febrero. Falta muy poquito. Los que salen en México son estos rojitos. Los blancos parece que no vienen para acá. Que los blancos están cool. Vienen con textil satinado y creo que es gamusa. Están muy lindos los blancos. Son dos Nike Svidonk de San Valentín, del Día del Amor y la Amistad, que están bien diseñados. O sea, se ven bien estéticamente y creo que algunos estarán interesados por ellos. Y por cierto, ya tenemos fecha para los Jordan 4 y Jordan 3 a Mamanieh, los nuevos. Y es para Foyl 2024, supuestamente el 18 de julio. 18 de julio. A ver si lo recordamos con el tiempo. Ya habíamos visto los Jordan 4, que vienen así como todos pálidos. Los Jordan 3 todavía no. Y otra cosa de Jordan es que para este año vienen unos Jordan 1 color latte. Como color café. Café clarito. No me gusta nada la tonalidad. Nada. Siento que se ven como réplicas. No se ve bien, ¿no? Y creo que además no se ve bien por el patrón de colores. O por los colores en general. ¿Saben qué hubiese hecho yo en este diseño? Hubiese cambiado los paneles negros por un marrón oscuro. Por un color moca, así oscuro. Creo que se hubiese visto mejor. Mucho mejor. Porque el problema en este par es que el color latte no combina para nada con el blanco y el negro. Entonces se ve como chafa. Se ve barato el par. Se ve muy barato. Y ya hemos visto demasiados Jordan 1 con estos colores. ¿Por qué coño no los hacen full marrones con la base en vez de blanca un poquito añejada, como beige? Sería como un poquito beige esto, marrón oscuro. Se vería increíble. Se vería muy bonito. Porque tendría como esas tonalidades cálidas. Y sería un Jordan 1 full cálido como muy usable. Pero esto es trash. Trash, 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 trash. Y bueno, lo que tenemos cargado en Nike sneakers realmente no hay mucho interesante. O sea, ya habíamos hablado de todo esto. De los Jordan 3 Craft, los Ivory. Ya habíamos hablado de estos Jordan 1 Metallic. Jordan 4 Breed Reimagined. Ya saben que viene para el 17 de febrero. Así que para el 17 de febrero vienen algunos lanzamientos interesantes. Y se nota que Adidas le está haciendo la competencia a Jordan. ¿Por qué creen que los Bad Bunny van a salir el mismo día que los Jordan 4 Breed Reimagined? Porque no quieren que se lleven toda la atención. No quieren que se lleven el mercado completo. Dicen, ah, tú vas a sacar un Jordan 4 Breed Reimagined. Pues yo lanzo un response L de Bad Bunny. ¿A qué le va a ir mejor? Seguramente a los Jordan 4 Breed. Me parecen mucho más interesantes. Pero al menos le hacen un poquito la competencia. Y ya están los Jordan 1 Black & White cargados en Nike sneakers. 4,500 pesos. La forma no se ve nada mal. Pero yo no quiero en Jordan 1 negro con blanco hoy en día. O sea, no es un par que sienta que se pueda ver bien. O sea, no siento que se pueda ver bien. ¿Saben por qué? Porque ya hemos visto tanto los Nike Dunk Panda. Y todos estos pares de Nike blancos con negro. Que ya esto aburre mucho. Ya esto es muy cansino. Entonces... No sé. Siento que están lanzando muchos ya en el release. Innecesariamente. Muchos pares que nadie quiere prácticamente. Así que... A pesar de que vienen muchos productos que no son interesantes. Igual vienen muchos que sí lo son. Y está bueno porque hay que ser selectivos con los que sí lo son. Y los que no lo son, olvidarlos. Dejarlos a un lado. Pero los Yo Freshwoods sí son God. Están bien. Pero... Prefiero otras colaboraciones de Yo Freshwoods. A mí me agradan. Pero hay otras mejores. Y hay mejores colores de los 990 B4. Y en general... No sé. Creo que... Es muy difícil hacer que una colaboración con esa paleta de colores se sienta... Verdaderamente especial hoy en día. Pero tampoco lo... Tampoco tengo mente cerrada. ¿Qué es esto? Originalshop.net Estos son los Army Trainers. Oh shit. Me da mucho miedo esta página. Se ve... Se ve muy sketchy. Sí, son los Army Trainers en full negro. Huh. Esto lo venden en Japón. Pero dice Originalshop.net. Esto no creo que sea la página de Adidas oficial, eh. Bueno, no es que no creo. Es que... Está raro. Es que está raro. Pero... Están bonitos los Army Trainers en full negro. Pero prefiero los blanquitos. Por ejemplo, los que habíamos visto de Hard Copy. Creo que esos son los buenardos. Esos son los propios. Esos son los cool. Ahora, ya son las 11 y 56. Ya es... Medio tardecito. ¿Sí o no? Ya es medio tardecito. Que este stream... Lo empezamos un poquito más tarde. Tiene sentido. Hay algo más que quería comentarles por acá. Y pues nos vamos. Nos vamos para la mismísima. Y es que... Esto me parece... Interesantísimo. Porque sigue la novela. Seguimos con la novela del Mbappé. De la tortuga ninja. De Donatello. Parece que ahora sí... Va a llegar al Real Madrid. Parece que ahora sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Mbappé llegará o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y va a ser una locura. Porque a pesar de que ya todos estemos un poco cansados de esta historia. Y de todo lo que se ha hablado al respecto durante todos estos años. Cuando Mbappé llega al Madrid. Si es que llega, va a ser una locura. Va a ser una locura. A pesar de que yo soy del Barça, probablemente no me pierda ni un partido del Real Madrid porque quiero ver a Mbappé jugar en el Madrid. Me encantaría ver a Mbappé jugar en el Madrid. Lo que me va a doler son los clásicos. Lo que me va a doler es ver al Madrid otra vez ganando la fucking Champions o ganando la Liga. Pero... Es por el bien del fútbol. Es por el bien del deporte. Mbappé es un jugador que necesita estar en un club top. Y el Paris Saint-Germain no es un club top porque no está en una liga top. Las únicas ligas top son... La española y la Premier. Podríamos agregar una más ahí. A la española y la Premier League. ¿Cuál otra liga? Yo creo que no. Esas son las dos ligas top del mundo. Y realmente, si hablamos de liga, pues es la Premier League. Porque también la liga española, a pesar de que tiene muy buenos equipos y que... Usualmente consiguen buenos resultados en Europa. El problema que tienen es lo económico. Ya está. La poderosísima liga mexicana. Bueno, la podemos poner de número uno, mejor dicho. O sea, yo creo que la mejor liga del mundo es la liga mexicana. Claramente, claramente, claramente. Sobre todo porque llegó Salomón Rondón. No sé si lo vieron. Que metió, creo que dos golazos en estos días. Salomón Rondón está en la liga mexicana. Por ende, la liga mexicana es la mejor del mundo. De segundo lugar, la Premier League. Y de tercer lugar, la española. Pero Mbappé, pues tiene que llegar al menos a la tercera mejor liga del mundo. Porque la francesa es como la quinta o la sexta. Así que eso va a ser importante. Arabia Saudita. No, no, no. Imagínate el Mbappé jugando en el América. Está imposible. La italiana es la tercera, definitivamente. Sí. No sé por qué no me llegaba a la cabeza. Porque estaba pensando, coño, la alemana, la portuguesa, la holandesa. Pero la italiana, no sé por qué no la recordaba. La italiana tiene que ser la tercera. Está ahorita el Milan, el Inter. Que el Inter llegó a la final de la Champions la temporada pasada. Está el Napoli, que nos toca en octavos de final ahorita en Champions. Y pues a ver qué tal nos va. En la italiana cada semana hay un partido bueno. Sí, la liga italiana es buenísima. Yo diría que la liga italiana está hasta mucho más peleada que la española. Es muy interesante. Y bueno, la Bundesliga cuarta, que va a ser una locura el partido del Bayern de Múnich contra el Bayern Leverkusen. Porque tienen prácticamente los mismos puntos y va a ser un partido definitivo. Creo que el Leverkusen le lleva un punto al Bayern de Múnich. Y van a jugar el fin de semana, si no me equivoco. El sábado. Ese partido no me lo puedo perder. Me gustaría hasta poner una alarma. Porque va a ser un partidazo. El Bayern Leverkusen de Xavi Alonso es el único equipo en toda Europa que ha estado invicto. Que está invicto desde que inició la temporada. No han perdido ni un partido. Han ganado y han empatado, pero no han perdido. Así que ese Bayern Leverkusen. Bayern de Múnich. Impresionante. En Inglaterra hasta la segunda división tiene partidos ardientes. 100%. Yo recuerdo haber visto un partido del Wolves contra el Leeds la temporada pasada. Que fue una locura el partido. Creo que iba 3-1 y el Leeds remontó como 4-3. Es algo así. Ya no lo recuerdo muy bien cuál era el marcador. Pero fue una locura de partido. A alguien le sacaron roja. Y a pesar de eso igual metieron gol. Una locura de partido. Sí. Desde que se fue Messi CR7. La española siento que las... Siento que las otras ligas ya empezaron a ser más relevantes. No necesariamente porque el Real Madrid es el que ha ganado más Champions en los últimos años. Es que el Real Madrid y el Barça hacen que la liga española sea sumamente relevante. Y no solo el Madrid y el Barça. Sino también equipos como el Sevilla. Que a pesar de que muchos no lo recuerden. El Sevilla tiene de hijo a todo el mundo en la Europa League. O sea, en las competencias más importantes del mundo. A cada rato ganan equipos españoles. El Sevilla ha estado ganando todas las Europa League. Todas. No tiene sentido. Entonces Sevilla ganando Europa League. Real Madrid ganando la Champions. Pues es muy difícil que la liga pierda su relevancia. Muy difícil. Grimaldo y Frimpón otra onda por las bandas. Sí, locura. Locura, locura. Pero es que todos en el Leverkusen están jugando bien. No solo Grimaldo y Frimpón. Pero sí, ellos son los que están destacando. Sobre todo por el estilo de juego que tienen. Que es loquísimo. ¿Viste que los New Balance de Daniel Katari salen el 9 de febrero? Sí lo vi. Ahora, seguro van a salir en la página de Katari, ¿no? De Daniel Katari. Faltan tres días. Pero no hay nada en su página. Hay que ver. Porque quizá lo podemos comprar directamente en la página de Daniel Katari. Y puede que hagan envíos a México y el envío no esté tan costoso. Pero por el momento no aparece nada. ¿Qué opinas de los Timberland Lord? ¿Cuánto crees que dure su moda? Todo el año, definitivamente. Por lo menos este año va a estar con todo. Va a estar al 100. Héctor Papi, gracias por la suscripción por los 14 meses. Te mando un abrazo muy grande desde Dubai. ¡Qué rico! Viviendo en las dunas. Viviendo en una ciudad completamente tecnológica donde no tienen dónde botar la mierda. ¿Ustedes han visto eso de Dubai? Que a pesar de que es una ciudad como muy moderna y muy nueva, donde están todos estos rascacielos impresionantes, no tienen sistema de tuberías. Entonces por eso no tienen dónde botar la mierda de las personas. Entonces ves a los rascacielos repletos de camiones recolectando la mierda. Es sumamente tonto. Es sumamente tonto. Porque yo creo que debería haber otra solución, ¿no creen? Yo creo que debería haber otra solución para eso. Tal cual. Esta tarde voy a Dubai Mall a ver si hay cocinis. Pasa fotos, papi. Pasa fotos. A ver qué consigues por ahí. Estoy aquí por el Mundial de Fútbol de Playa. Nada, increíble. Tu trabajo, Héctor, es increíble. Estar así viajando por todo el mundo. Descubriendo nuevos lugares, nuevas culturas. Es impresionante. Comprarán a otro país y lo convertirán en su vertedero. Ya, tienen tanto dinero que creo que es la solución más fácil, ¿no? En la arena que hagan. A ver, yo no soy ingeniero y no sé cuál sea la mejor solución, pero... No sé. O sea, en los rascacielos guardan su mierda. Sí, claro, porque todos los desechos, el sistema de aguas negras donde está la mierda que cae de las personas de los baños, de los hoteles, de todo esto, pues cae como un vertedero. Y de ahí tiene que pasar un camión, que ni siquiera es un camión, son seguramente decenas y decenas de camiones, para recolectar esa mierda y llevarla quien sabe a dónde. Porque no la van a tirar al mar. Y no la van a dejar ahí en la arena. ¿Qué hacen? Porque no tiene sistema de tuberías. Por eso digo que tuvo que haber habido una mejor solución para eso. Pero pues, no sé, como que no les importó. Y dijeron, bueno, camiones, pues puros camiones. No, al mar no, ¿te imaginas? Si más bien, una de las grandes partes del atractivo de Dubai es que el mar se ve perfecto alrededor de los rascacielos. ¿Cómo coño vas a echar la mierda al mar? ¿Estás loco? Chale, my friend, te estoy cenando. Bueno, es que detalle curioso, pues detalle interesante. Cultura general, mi pana. Lor Pedrini, gracias por ilustrarnos sobre la mierda, te queremos mucho. Por nada, Alan. Por nada. Eso es lo que pasa en Dubai. En Dubai la gente tiene un Bugatti de Daily y no tiene dónde echar la caca, 100%. Es así. Puro popodril. Es literalmente puro popodrilo. Bueno, sería puro popodrilo si deciden lanzarlo al mar, que es algo que no creo que hagan. Los stream pasando a las 12 se ponen raros. No, es que yo vi un video hace un tiempo de una persona que hacía una crítica constructiva y una crítica muy real hacia Dubai. Porque decían que era una ciudad muy mal hecha, muy mal planeada y que solo estaba hecha como para ser brillante, como para verse bonita. Pero que no es realmente funcional. O sea, no es una ciudad que esté bien pensada en cosas que uno ni siquiera piensa. Solo llevo aquí dos días, pero investigaré. A ver Héctor, yo creo que Dubai es una ciudad impresionante por el hecho de que hace, no sé, como 50 años eso era simplemente un desierto y es una ciudad completamente nueva. Y también me imagino que las personas que te encuentras ahí, las personas que viven ahí y sobre todo todos los turistas, es muy interesante de experimentar, de presenciarlo. También el video que vi es de una persona que siento que es un poquito hater. También tiene sentido, pero pues qué coño. Sí te puedo decir que los atascos son descomunales. Cuando te refieres a atascos, te refieres a lo que comes. Así de que te atascas de comida o te refieres a atascos de tráfico. O sea, un tráfico descomunal. Porque aquí en México dicen atasque como cuando comes mucho. No, no, de tráfico, ya. De verdad, hay mucho tráfico. Tiene sentido que haya mucho tráfico. Emiratos Árabes es de esos países donde viven más extranjeros que nacionales. Sí. Mónaco mejor que Dubai. Son ciudades muy distintas. Pero es verdad que yo preferiría vivir en Mónaco que en Dubai, sí. La comida está rica, al menos la del hotel. ¿Y qué has probado como característico de allá, Héctor? Está interesante. Tiene sus ríos de... O sea, sí, pero nunca voy a tener ese problema. A la hora de Dubai no voy ni en otra vida. ¿Por qué? Yo sí quiero ir a Dubai. Yo sí quiero. Quiero... Quiero ver qué tal. Me gustaría ver los rascacielos en persona. Ver... Ver a las personas de ahí. Porque también sé que los que trabajan ahí supuestamente son de las afueras de Dubai, por lo que he escuchado. Y son personas a las que no les pagan muy bien. Sobre todo a los obreros, a los que construyen estos rascacielos, todo eso. Pero también están los locales, que usualmente son personas que tienen mucho dinero. No todos, pero muchos tienen mucho dinero. Entonces debe ser como un contraste muy interesante de ver en persona. Debe ser un contraste extraño. De cómo hay personas que tienen muy poco y hay personas que tienen tanto y... No sé. Quiero ver si hay popodrilos. Bueno, al final si tú vas a Dubai tú no vas a ver la mierda. Porque al final pues eso es algo que se carga la logística de recolectar con los camiones. O sea, eso es algo que tú ni notas. Pero pues es un detalle curioso. Pues varios tipos de pollo especiado tipo curry, cordero, mucho postre con pistacho, pan muy rico. Los postres árabes con pistachos son probablemente top 3 postres. Son buenísimos los postres árabes. Los postres de esa zona del mundo con pistachos es brutal. Con pistacho es brutal. En la ciudad hay 3.5 millones de personas. Pero todo el personal de servicio es de Pakistán, India, Bangladesh. Sí, son muchos extranjeros de países cercanos que los atraen con estas promesas de trabajo. Y al final terminan siendo como medio esclavizados por lo que he leído y he visto. Que es lamentable, ¿no? Porque además juegan con sus pasaportes. De que no puedes salir del país hasta que cumplas con tal cosa. Y es brutal eso. Les pagan muy mal, ¿sí? Pues aprovechan de la mano de obra de otras naciones, ¿no? De otras personas que están necesitadas de otras partes del mundo. Y es verdad. Porque sí, no son tantos locales, sino más bien personas de otras partes. Así es. ¿Comprarías una isla del mundo de Dubái? No. No, no compraría una isla del mundo de Dubái. Sobre todo porque los glaciares se van a terminar derritiendo. Y es muy posible que muchas de esas ciudades terminen hundidas. Ya. No. Yo creo que va a haber una solución para eso. Yo creo que el ser humano va a encontrar una forma de solucionar eso. Aunque ahorita no la veo, ¿eh? Ahorita no la veo. Porque los glaciares se irán derritiendo con el pasar de los años. Y el nivel del mar subirá, aumentará. Y muchas ciudades costeras se van a ir a la mierda. Y pues yo no sé si eso pasa en Dubái. Una curiosidad, si ves las matrículas de los coches, cuanto menos dígitos tenga, más estatus social tienes. Sí lo había escuchado. De repente ves una matrícula, una placa que solo tenga el número uno y tú dices, fuck, este brother es el jeque. Este es el propio. Las matrículas con uno o dos números están reservadas para la realeza. Exactamente. Qué brutal. Es que al final hicieron el país como quisieron. Como les dio la gana. Y pues lo disfrutan a su manera, ¿no? 100%. Señoritas y señores. Vámonos. Que ya es un poquito tarde. Stream cortito, pero hablamos de bastantes temas. De cositas importantes. Y pues bueno, vamos a ver para cuándo específicamente salen los John Man Jack. Vamos a estar atentos a todos estos lanzamientos que vienen en los próximos días. Lo de Essentials, que seguramente alguna prenda me gustará. Aunque no sé si vaya a comprar algo porque al final son básicamente los mismos diseños que el drop anterior pero en colores distintos. Y bueno, lo de Fear of God Athletics también está muy cerca. Empezamos muy bien el año. También está lo de Song for the Mute con Adidas, que me sorprendió que se vaya a lanzar ahorita. Pero es que son otros colores. No son los de Autumn Winter. Y eso está increíble. Así que es un mes donde vamos a tener que ser selectivos. Porque también está lo de Yaunt y muchas cositas más. Y eso está bueno. Eso está bueno. Viene videazo el canal en los próximos días. Y pues espero que pasen una bonita noche. Gracias a todos por haberme acompañado por acá. Les quiero. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Ahora, Héctor dice, una experiencia más. Estos viajes me sirven para currar mucho y aprender de la vida. 100%. Por eso te digo que tu trabajo es God. ¿Para cuándo los clod? No estoy claro. Apenas tengamos una fecha en específico, sobre todo para México, les aviso. Que eso es lo importante. Bueno, no solo para México, sino globalmente. Porque deberían salir el mismo día globalmente. ¿Siempre haces fake ending? No. No hago fake ending. Sino que estoy terminando el stream, pero a veces me comentan cosas interesantes y ahí lo hablo. Pero si no hay nada realmente interesante, más que todos diciendo bye, ahí sí me voy. Pero bueno, si quieren que me vaya, me voy. Que en realidad no todos. Se lo digo más que todo, a Koke. ¿Me viste, Koke? Lo de Adin Ross y Carti. A ver, teníamos, por ejemplo, lo de las Yeezy Pots y esto. Podríamos verlo para el próximo stream. Porque igual ya es un poquito tarde y todavía ni siquiera me las han enviado. Así que tendremos chance de ver. Ya no me despediré, dice Esteban. No, no lo digo por eso, sino lo digo porque siempre que hay algo interesante más que comentar, lo hago. Porque igual a mí me gusta quedarme aquí en los streams durante más tiempo. Pero si ya hablamos de todo lo que teníamos que hablar, y además ya es tardecito, y nos podemos echar una cenita y nos podemos acostar a dormir más tempranito, mejor. Así que ya vámonos. Descansen. Los aprecio mucho. Y nos vemos hasta la proximini. Bye.